Bueno Ricardo, primero que nada preguntarte cómo te ha recibido el grupo, ya va una semana y media de pretemporada, cómo están ustedes, cómo te han recibido. No, la verdad que estoy muy bien, hay un gran grupo, buenas personas, me encontré con un grupo de compañeros muy bueno y bueno, la verdad que bien. Y bueno, estos días son muy duros, como toda la pretemporada, pero sabemos que es muy clave para lo que viene. ¿Por qué elegiste venir al instituto? ¿Te gustó la propuesta del club, un club grande de la categoría? Sí, sí, más que nada por eso, es un club grande de la categoría, es un club grande acá de Córdoba, sabemos que siempre está peleando ahí arriba y bueno, me gustó esa propuesta y también tuve referencias de muchos chicos, la verdad que es un buen club. Por ahí, si los hinchas que no te conocen mucho, si tenés que decirle algunas características tuyas, ¿cuáles harían? No, la verdad que en eso no soy de hablar mucho, pero básicamente lo que un defensor, la marca férrea, el fuerte, tratar de no arriesgarla, tratar de salir jugando cuando se puede, bueno, más que nada, más que nada eso. ¿Es un objetivo personal? No, el objetivo personal es siempre seguir creciendo en lo personal y bueno, obviamente que también lo más importante es el objetivo grupal, que es tratar de pelear arriba hasta lo último. ¿Para qué va a estar este instituto, crees vos? No, yo creo que por lo que se ve en estos primeros días y por lo que dejó la imagen del último torneo, seguramente vamos a estar peleando arriba. ¿Prometés algo para el hincha? No, solamente sacrificio, mucho trabajo, esfuerzo y bueno, como siempre con muchas ganas y dejando todo en cada partido.